Y la semana pasada anticipábamos la posibilidad de hacer turismo intracomarcal en la previa a la apertura de toda la provincia. En la zona sur estamos muy complicados con esta posibilidad. Primero porque es una zona que no está preparada para el turismo a gran escala. Tenemos paisajes maravillosos, pero para realizar actividades puntuales y acotadas como la pesca en Zenger. Sarmiento es lo que tenemos cerca con actividades como el bosque petrificado nos cercena el acceso porque hay que gestionar un permiso municipal y las actividades de turismo, de visita que podés hacer, están cerradas. Facundo estuvo hablando con el comisario de Sarmiento y esto nos decía. En realidad no ha cambiado, no ha modificado mucho en las últimas semanas lo que está solicitando Sarmiento. Sobre todo lo que es el permiso municipal y local que se tramita por adentro de un link y que el Poder Ejecutivo Municipal lo evalúa y lo autoriza. La confusión no entiendo que tiene que ver con el tema del turismo y todavía no se ha aprobado el protocolo concreto para esa actividad en lo que es Sarmiento. ¿Qué pasa entonces si mañana una persona de Comodoro quiere ir con fines turísticos a Sarmiento? ¿Qué tiene que hacer o directamente no puede entrar? En principio no va a poder ingresar si no tiene el permiso municipal aprobado y a su vez el permiso provincial. ¿Y este permiso municipal en cuánto tiempo se puede llegar a conseguir? ¿Es un trámite rápido? Entre 48 y 72 horas tardan en responder. Analizan la situación que se plantea y se envían mediante un correo electrónico y luego al personal que está en el ingreso le llega la planilla para poder verificar qué sea el permiso de los que otorgan la municipalidad. Hablamos por ejemplo de la posibilidad de ir a pescar al lago o de, no sé, ir al bosque petrificado, por ejemplo. Sí, en realidad como todavía faltaba o falta del protocolo concreto de las zonas que van a ser habilitadas como turísticas y cuál va a ser el ingreso. Todavía esa actividad no está siendo utilizada. Ah, con lo cual digamos, si mañana alguien de Comodoro quisiera ir al bosque petrificado, por ejemplo, de todas formas no podría ingresar, más allá de tener el permiso municipal. Exacto. No, teniendo el permiso municipal pueden ingresar. Y en el permiso está establecido cuál es la actividad que van a realizar. Por lo general están siendo utilizados para aquellas personas que tengan algo familiar que asistir en la localidad o algún trámite que deben realizarse en Sarmiento. Los que no están todavía funcionando son los que tienen que ver con multitud de turística. Bueno, ahí estaba entonces el comisario de Sarmiento. Esto hace muy poquitos días se habilitó la posibilidad del turismo intracomarcal. Lo anunciaron desde el gobierno provincial, el ministro de Turismo. Y automáticamente hubieron voces disidentes en toda nuestra comarca porque somos la ciudad más poblada. Si bien está bajando la cantidad de casos, somos un foco de infección para un montón de poblados que no tienen ninguno. Cambio el punto de vista y te pregunto cómo se vivió en Madrid en este fin de semana largo, teniendo en cuenta que a ustedes les está pasando algo parecido con el caso de Trelew. Ellos están en etapa de aislamiento y ustedes no, y son el foco de recepción de turismo por excelencia. Claro, en realidad la apertura del turismo comarcal excluye a Trelew y Rawson, que son las localidades que están más complicadas en materia de cantidad de contagios diarios. Si bien este fin de semana no hubo muchos, tampoco hubo plan detectar, pero sí hubo mucho movimiento este fin de semana en lo que es Puerto Madryn-Pirámides, Pirámides-Puerto Madryn, que son como las dos localidades hermanadas en materia de turismo. Pero sí es cierto que cuando se abrió, cuando se presentó este plan de recuperación del turismo, de apertura del turismo por comarcas, hubo varios intendentes. Por ejemplo, también fue el caso de Alto Río Sengher y de Camarones, que son localidades... En el caso de Alto Río Sengher creo que no habían tenido casos, y en el caso de Camarones habían tenido seis casos en el momento en que se presentó esta iniciativa. Y por supuesto que los intendentes que se deben a su gente quieren evitar que esto genere un nuevo foco de contagios en lugares en donde no los hubo, o que se incrementen en aquellos lugares en los que hay pocos, como es el caso de Camarones, que tiene una población muy reducida, y seis casos ya es un número importante. Creo que esto se va a mantener así, digamos, el posicionamiento de los intendentes, pero también hay una realidad y es que el turismo es el sector tal vez más afectado que desde el mes de marzo no ha tenido actividad con todo el prejuicio económico que esto ha generado, y en algún punto entiendo que los mismos operadores turísticos de estas localidades que están impidiendo el acceso de gente que viene de ciudades con transmisión comunitaria, como es el caso de Madrid, de Comodoro, etc., van a terminar cediendo por la presión económica. Claro, porque son ciudades que además glutinan el mayor poder adquisitivo para hacer turismo, justamente. Exactamente, exactamente, y todo eso es dinero circulante, dinero que se derrama, que no se derramó durante ocho meses y que ahora podría ser un espaldarazo para que refloten las economías locales, más en comunas, en localidades chiquitas que sintieron el impacto de la pandemia mucho más que otras. Gracias. Gracias.